Y me golpeo detrás, nunca he vuelto a los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, no, si a ti te haré la gana Pero si intentas tocar, te haré una chichetada No te metas con mi cusco, no te metas con mi cusco Yo sé que tienes a mujer, así que deja mi cusco